¿Qué pasa panflines? ¿Todo bien? Voy a hacer esta intro rapidísima, intro express, solamente quería saber cómo estaban y además desearles un feliz San Valentín ya que es 14 de febrero y bueno, quería saludar a todos los que lo van a pasar con su mano No, mentira, a todos en general Así que lo prometido es deuda y veo que les gustó muchísimo el capítulo 1 de La Paloma Cibernética así que les traemos el capítulo 2, la continuación y con esto abrimos las puertas a que va a ser una miniserie que va a ser de principio a final Así que por esto me merezco muchísimos likes, no sé que estás esperando vos para tocar el botón de like ya mismo y además dejar un comentario diciendo gracias Vector por esto, la verdad te quiero mucho Así que sin nada más para decir, usa mi código de creador L-Vector Siganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video y vamos a mejorar la paloma cibernética que tiene alto futuro A ver el osito, tiene menos ganas de vivir ese oso pobre Lo que quiero meter es paredes, paredes piolas Y vamos a poner una modernita, ahí está, mirá, mirá La pared es una mierda, no lo puedo creer, es horrible Igual si ponemos un buen piso y un buen techo La con... Si voy a comprar una mesa para la consola, así viene más gente, ¿verdad? Ahí me compré una mesa facherita para la consola, ahí voy a poner la Play 1 Si abre un video de 720p, está empezando a retrasarse No mamá, retrasada, no lo puedo creer Se me van los clientes así, loco Ahí está la Play 1, un joystick Necesito una silla y un monitor O una, no, una tele Ah, voy a ir a la tienda de segunda mano Esto necesito, un LCD Che, ¿por qué no me deja poner la tele? No me deja poner la tele No me jodas, no es una tele, es un monitor Necesito una tele sí o sí No, mejoramos la compu Qué lugar de mierda, pero la con... Retosco todo Alto ciber de mierda, loco, no lo puedo creer Falta la tele nada más El tele, lo voy a tener que comprar por internet Ah, el tele Uff, está saladito el tele, eh Listo, un cliente más y ya me compro el tele Carrito Listo Ahí va, ahí va Tipo, tiene que trolear Qué hijo de puta que es Sigue el chabón, sigue, sigue No, no le importa nada Sigue como si nada No, no, es increíble Bueno, por lo menos se dejó 100 dólares Y propina Qué grande, qué grande Ese me tiene que dejar de señal positivo Che, no es una crotada esto que hice acá Che, ¿quién se va a sentar a jugar en esa consola? Es una mierda ¿Quién será el primer cliente de esa consola de mierda? Ahí está Amigo, mi primer cliente de consola No lo puedo creer No, 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 no lo puedo creer, eh No, no lo puedo creer, amigo Cómo mierda hace para jugar así No puede ser Qué mierda está jugando, boludo Es como un Harry Potter No, me quieren chorear, eh Pedazo de hijo de mil puta Amigo, pero el seguridad no estaba haciendo nada Le metió una repatada a volar igual, pero Pero, ¿por qué? Si me robaron a mí No, yo no puedo creer Me vienen a robar y la policía me agarra a mí Yo, esto es increíble Se está poniendo complicado muchas cosas para hacer, eh Vamos a poner olor a rosas De temperatura Cálido Temperatura está bien, eh Tan automático Ah, no, pero este está durísimo Al arcade, por favor, te lo pido Hijo de puta Quiere ver porno No quería comentar mal Pero qué basura El otro quejándose de los virus A esta altura me voy a poner el antivirus Voy a comprar el premium Che, jugó bastante tiempo en la consola A ver 200 dólares Me dejó propina No quiero ser garca, eh Pero La verdad es que deja muchísimo Ojo Y repito nuevamente No quiero ser garca Ya tenemos primer cliente En consola en muy caro A ver Dos horas quiere jugar Está enojado el chabón Un gran lugar Resenia negativa Pero andate a la mierda Se confundió de botón De una pantalla azul Creo que hay un virus Ay, qué pesados los boomers De mierda con el virus, boludo Me tienen podido Iba a dormir para hacer el lore, chicos Pero tengo al seguridad Entiendan que lo pagué por tres días Si yo lo pago y me voy a dormir Se pasa el día Se me está prendiendo fuego la compu Che, me recagaron Me dijeron que para que se desbloquee lo otro Tengo que ampliar el cuarto Ah, ahí va Ahora sí Que el aire quedó en el piso Qué carajo Qué carajo, boludo Vamos a poner las arcade en el fondo Bien facherito No, pará Vamos a hacer negocios Vamos a pensar como Mentalidad de tiburón Vamos a dejar la consola al lado de la puerta Así es lo primero que ven Entonces como lo tengo muy caro Entra un tipo y dice A ver, este es el que tiene No tengo ganas de caminar hasta allá Pum, consola Y le cobro muy caro A ver Estaría bueno contratar a alguien que atienda por mí Supongo que se tiene que poder después Le salió un pollo como a mí Alto timing Ya anda como el orto esto Una hora gratis ¿Qué es esto? Mirá este hijo de puta El ciber que tiene acá Encima una hora gratis Nah, hijo de puta Me hizo tener envidia La competencia, boludo Esta es mi casa No entiendo nada Ah, sí Acá me desperté al principio Medio tosco Dormido Juego guardado Ahí va Ya dormí Ahora supuestamente ¿Ahora el chaboncito este Tiene que venir conmigo? ¿O qué? El ciruja, digo Y que te da la presión A ver Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hay un vagabundo Entrometiéndose en nuestro negocio ¿Tenés un favor si lo golpeas por mí? Dice familia en la camiseta Es Vin Diesel, boludo Acá está Tomá, pelotudo Lo tengo que vencer ¿Cómo voy a vencer a Vin Diesel, boludo? No, es un hijo de puta Me voy a ir a buscar el palo, eh Y si le digo que soy un familiar suyo Mira, esto se hace así de fácil, mira ¿Qué onda, Vin Diesel? ¿Todo bien? Me esquivó uno Bueno, no sé si tan fácil, eh Uh, le pegué a... No La repudrí, eh No lo puedo creer Bueno, vencí a Vin Diesel por lo menos Pero ahora tengo otro problema Ah, mirá, me dio 200 dólares A ver si subió el Bitcoin Que compré, es verdad Subió el Bitcoin, amigo Subió el Bitcoin Ahí está Vamos Le saqué ganancia al Bitcoin Y me puedo comprar el Pac-Man Soy un capo, boludo Saco profit de todos lados Ahí llegó Llegó el arcade Me recompraría el que limpia solo, eh La verdad que es una poronga esto Está todo sucio Vamos a poner el Crackman acá Listo Ahora vamos a vender la lata de spray vacío Y nos compramos una Una lata llena Ahí va Ahí va 200 dólares Facilito Qué bueno A ver, me llegó otra reseña A ver Gráficos de barro Ese fue el hijo de puta Que se fue sin pagar Qué mierda era eso, ¿no? Qué mierda, digo El CT ahí cubriendo El chabón bailando Se está poniendo el ciber, eh Y esta es gamer Me voy a comprar una tabla gamer Ahí me llega No, primero la PC al pedo, boludo Primero el escritorio Si no, ¿dónde pongo la PC? Primero lo primero El escritorio Mirá cómo me chorió el hijo de puta Amigo, el seguridad lo corre Pero re sacado Me habían llevado la El monitor se llevó el hijo de puta Cuando había un cliente encima Yo no lo puedo creer Le voy a poner el monitor de costado A ver Creo que pueden jugar así Había un cliente Mirálo el hijo de puta Ese rata que me chorió Ahí llegó el envío Uh, mirá lo que es esto Creo que va así Sí, re facha Re facha Encima está al lado de una compu Re de mierda Un amigo mío me vio salir de aquí Me moría de vergüenza Pero andate a la mierda Bueno, a ver Teclado ¿Cuánto vale un teclado gamer 5 estrellas? 1100 No lo puedo creer Me gusta más este que este de abajo Te digo No voy a comprar este Voy a comprar lo mejor Por más que gaste Tipo, da igual Si tengo primero el gabinete O el teclado Lo vamos armando bien de a poquito Ah, me dejó propina Un capo Ahí va, a ver Tres arcade Está hecho pija Esta arcade ¿Qué onda? Me re cagaron Hay olor feo Están todos vomitando O sea, están entrando todos Vomitando Bill, a ver 150 dólares Para la mascota Que hijo de puta Me vaciaron Te digo que me recontra vaciaron Ah, ahí está Ok Ahí compré cocina Una cocinita No sé para qué es Si me pueden decir Usted es buenísimo En la vida real Va a haber un vivo ahora Que me va a decir Y para cocinar Ya sé En la vida real Pero en el juego ¿Qué utilidad tiene? ¿Puedo vender comida a la gente? No Ah, contratás al chef Y él vende comida ¿O cómo es? Claro, es un cibercafé En realidad O sea, tienen que tener Ahí como comidita Claro, ahora contrato al chef Y la gente va a pedir comida Me gusta, boludo Es muy adictivo esto Made Fascina a los clientes Con su fascinante belleza Y como extra Les toma sus pedidos O sea, ahora podemos contratar Un chef Que lo voy a contratar Ahora mismo Y la chica Que vale 3.50 Para que los fascine Y vengan a pedir comida Me gusta Esto los otakus Van a dar reseña positiva Mirá Hay 10 pesos Vendí una comidita Me da poco Vamos sumando Ahora tengo que comprar El de la limpieza automática Porque es un asco esto Que dice Hombre, tengo malas noticias El dispositivo de escucha Funciona a otros propietarios Si el café están planeando eliminarme Debemos terminar su trabajo Si lo rematamos Tendrás más clientes Necesito 1.500 Solo para hacer esto No lo puedo creer No lo puedo creer No tengo plata Acabo de comprar un monitor encima Qué manguero de mierda Los va a detonar Bueno Me sirve porque voy a tener Más clientes igual Pero está re loco este muchacho Ahí va Amigo, se enoja Se enoja Está viendo porno Está viendo hentai El hijo de puta Está en Zornbub Es que UC Violina Está mirando hentai En Zornbub Boludo Encima si no Es que le hace Al monitor Boludo No lo puedo creer Por lo menos las PC Para entrar a Zornbub Funcionan Llegó el mouse 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 Y algo más Que compré Que no sé qué es Vamos a poner ahí Tuki Está fachero el mouse Qué más El monitor Me había olvidado Que lo compré Amigo Miren lo que es Este monitor Qué onda Esta PC va a ser Una mina de oro Mirá Al rata Se quiso chorar Una silla Lo dejó El negro Jugando Igual el negro No se dio ni cuenta Tipo No le cabe Ninguna Boludo Sigue jugando El loco Le quisieron Chorear una silla Y el man Sigue ahí Este es el típico Que viene al ciber Y que no tiene Compu Ni consola En la casa Está desesperado Por jugar tanto Que le choraron La silla Y sigue jugando El chabón Miren lo que es Este ganito A este lo voy a cobrar Muy caro Chicos Tenemos PC Gamer Tenemos oficialmente PC Gamer Miren lo que es Esta Master Race Amigo ¿Dónde está? Normal Sí, mis huevos Normal Amigo 9 dólares la hora No, posta Que el que limpia automático Lo quiero ya Estoy cansado De pasar la mierda Esa ¿Me alcanza? Sí, me realcanza Listo, ahí está Que labure No quiero limpiar más yo Quiero ver cuánto paga CJ A ver Porque no estuvo tanto Se va sin pagar El hijo de puta A ver cuánto le saca Al guardia 436 Con razón, amigo Se iba sin pagar Está yendo bien el ciber, loco Estoy contento Estoy muy contento Con cómo está avanzando Y estoy muy viciado también No puede ser Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil